Ven Mercedes, ven a bailar este son Vida mía, este son, reto son Oye el bajo, que bien acompaña el son No te pierdas, este son, reto son, 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 reto son Que lindas son las chiquitas Son, 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 reto son Camina mi negrita que te quiero mi vida Son, 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 reto son Que lindas son las nenitas Son, 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 reto son Bota para afuera, te llevo chiquita Son, 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 reto son Que lindas son mis chiquitas Son, 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 reto son Camina mi negrita que te quiero mi vida Son, 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 reto son Que lindas son las nenitas Son, 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 reto son Bota para afuera, te llevo chiquita Son, son, reto son Son, 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 reto son Qué lindas son las negritas Son, 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 reto son Camina mi negrita que te quiero mi vida Son, 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 reto son Qué lindas son las nenitas Son, 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 reto son Cota para los pueblos no llevas mi queña